Uf, bueno gente, hoy toca traer más mods de Free Night Funky Porque la verdad, esto me divierte, o sea, me divierte que los mods sean difíciles Pero a la vez que sean fáciles, ¿no? O sea, bueno Ya, ya, ya de una vez empezamos con el video, ¿no? O sea, ya quiero jugar, ya, pero ya quiero Free Night Funky vs. Chara Este mod me lo han recomendado en Twitch, así que síganme en Twitch Donde yo siempre practico ahí Free Night Funky a veces Si, si, ya, ala, chi Uf, ya, ya Oh, bueno, 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 bueno A la miércoles Oye, pero el escenario, uf, está épico, ¿eh? Mira, o sea, ahí está Mira, o sea, ahí está El polo de Sam O creo que es Chop Ay, pero no me deja hablar, en serio Tiene que aparecer flechas Y no puedo hablar mientras juego O sea, no puedo hablar, o sea, de los detalles que hay Ya, bueno, ahí ve Ya, bueno, ahí vemos una chompa de Sam Ahí vemos un girasol ahí muerto Vemos ahí un báculo sagrado Creo que es el Goku Vemos ahí... ¿Qué es eso? Eso no sé, pero lo llevas en el cuello, ¿no? No me recuerdo el nombre Ah, sí está bien el mod Ah, sí está bien O sea, está épico La jugabilidad Sí está bien, ¿eh? O sea, la jugabilidad A mí me gusta que sea así O sea, rápida Pero que también aparezca muchas flechas Pero, o sea, para que sea divertido Oh Oh, chara ¿Qué cosa estás haciendo? Uy, no, ya No sé por qué presiento que en cualquier momento La chara se va a poner así como que algo medio raro, ¿no? Y bueno Ah, yo pensaba que iba a acabar Bueno, si estamos empezando suave Ya sabía, ya, ya sabía Ya ¡Hala, miércoles! Ah, sí está épico, sí está épico Y... acabo ¿A qué? Oh, bueno Empieza fuerte Pero como que la flecha es muy lenta Oh, bueno, bueno Me sorprendí esa parte Ay, ¿por qué no me dan esas flechas Que le dan al palito? Me dan flechas, pero muy pocas Para, pa, pa, pa Y acabó Eso fue todo, ¿no? Uff, gente Esto, mira En la primera parte Habíamos traído al Sam Bueno, no es Sam Pero le diré Sam Porque se parece a Sam Y bueno, o sea Este está al costadito, ¿no? Del Sam Y bueno, o sea Ya sacaron ya la canción de este Y bueno, vamos a probarlo ¡Ah, su que épico! ¡Oh! 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 Mira, ojo que estoy jugando sin spam, ¿ah? Mira Ahí está Estoy jugando sin spam ¡Oh, bueno! Bueno, bueno, bueno Sí, está bien Ah, está bien Oh, mira Estamos en el medio O sea O sea, estamos en un ritual Básicamente Estamos en el medio de un ritual Y ya está ya Creo que acabó ya Bueno, no creo que acabe Creo que va a durar más Oh, pero sí Está bacán Ah, el escenario O sea, un montón de fueguitos Como Como que una invocación Ah, todas esas flechas Va a aparecer Oh, bueno, bueno Sí apareció Sí apareció A ver, a ver Yo la hago Yo la hago Ya está 232 fallas ¿Es en serio? A ver Acá empieza la potente ¡A la minoculis! ¡A la minoculis! Casi, casi, casi ¡Ah, ah, ah! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ya está! ¡Uf! ¡Qué épico! 334 fallas Oh, bueno Oh, bueno ¡Hueponja! ¿Es en serio? ¡Hueponja, huevón! ¡Te pasas! ¡No, pedo ¡Hueponja, pedo! A ver A ver, voy a intentar Voy a intentar A ver ¿Es en serio, hueponja? A ver Si en la primera canción De hueponja Ya está un poco difícil ¿Cómo estaría En la última? 3, 2, 1 ¿Es en serio? Bueno, gente Vamos a probar Ahora un mod De senpai Que tiene otra canción Y bueno Vamos a darle play ¿Qué? ¡Ah! O sea Si fallo A la primera Pierdo Ah, entonces Senpai Estamos así ¿No? Oh Oh my god No No Para, 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 para Para, para, para Para, para Oh, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Oh, bueno, bueno, a ver, a ver No, está difícil hoy O sea, no sé cómo configurar Para que, o sea, me deje jugar normal Como los otros Free of Night Funkings Y bueno, gente, dejé este mod Para el final, ya que esto Oh my God Es este, es el Sardis Remix Pero con cambio de diseño también Oh my God ¿Y por qué no está la barra? Oye, oye, ¿y la barra? Por lo menos puedo hacer spam, ese es lo bueno Pero es que la barra, o sea, no puedo ver, o sea No sé si me está ganando ¿Por qué se está bajando la música? Ah, no, no, ya subió, ya subió Oh, ese efecto Ese efecto, bebo Oh, bueno Esta parte me gusta Ah, que no se puso invisible ¿Y las flechas se están moviendo? Ah, ¿y ahora cómo vas a ver todo esto? Ah, oye, no te pases, peee Ya, ya, bueno, apretando por apretar no más Oye, está mal Izquierda, derecha Izquierda, derecha No sé qué está apretando la barra Pero bueno Perdí A esperar a que nos toca esa parte Un momento, volver cabeza Hay que mover la cabeza Para ver dónde aparecen, pero No Oye, me confundo No sé cuál es mi flecha Y cuál es la otra Ah, al fin X, ¿eh? La miércoles Ah, me estoy cansando No, no Güey Ay, ay, ay Mucho, oye Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Oh, my God ¿Cómo la hago? ¿Cómo la hago? Ah, la vercoles No sé si la pasaré, ¿eh? Oh Bueno, 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 bueno Oh 316 fallas Bueno ¿Está bien? ¿Está bien? Y bueno, chicos Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Y darle like Y bueno, un agradecimiento Para nuestros miembros fuertes Que son T1-3 Fabricio Y Silvia Rubio Y un saludo para los comentarios destacados Y bueno, chicos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!